Nos encontramos con Vicente Quimboa, el Secretario de Desarrollo Económico Ambiental de la Alcaldía Municipal de Jambaló, para que nos cuente sobre la actividad que se llevó a cabo hoy en la vereda de Lepiro. Bueno, hoy tuvimos la visita de la Auditoría de la Contraloría Departamental, ya que se hizo una importante inversión desde el año 2007 y 2018 en la vereda de Lepiro con recursos de regalías, con el fin de restaurar 35 hectáreas con árboles nativos. En ese sentido, pues, fue un cumplimiento que se le hizo a la comunidad en vista de un compromiso que hubo a raíz del acueducto interverial que se tomó desde esta vereda. En ese sentido, pues, el día de hoy era verificar las áreas restauradas como también los árboles que se cultivaron, las cercas que se colocaron para el encierro de las dos áreas que hacen las 35 hectáreas, como también las capacitaciones en temas ambientales, en temas de reciclaje y también el uso adecuado del agua. En ese ejercicio, pues, el Auditor de la Contraloría, Juan Pablo, que estuvo hoy en la vereda de Lepiro con la comunidad, pues, se interesó mucho en la forma como la comunidad tomó el proyecto, en la forma como se apropió, se empoderó y realizó las actividades tal cual como estaban estipuladas, con el acompañamiento y la orientación, pues, de la Secretaría de Desarrollo Económico Ambiental y como operador, pues, la Fundación Ausfair. En ese sentido, pues, salimos, digamos, bien y la comunidad, pues, muy agradecida de la vereda de Lepiro por esta tan importante inversión que se hizo. ¿Qué sigue después de esta auditoría que se llevó a cabo en el día de hoy? Lo que sigue es, pues, ya un trabajo interno con la comunidad de mantenimiento de las cercas, de pronto el plateo de los árboles que ya quedaron plantados. Con esta visita, pues, ya queda cerrado, digamos, el tema del proyecto con las instituciones. Ya, pues, con el presidente de la Junta y la comunidad con los que estuvieron el día de hoy, pues, se manifestó, pues, lo importante que fue el proyecto en su operación y ahora, pues, ya queda en manos de la comunidad para que los siga cuidando hasta que los árboles, pues, tengan su madurez y es que cuiden también de la cerca para que los animales, pues, domésticos no entren a ese predio hasta que se vuelva nuevamente el bosque formar como siempre ha sido y ese, pues, sea el que nos ayude a aumentar el agua a futuro entendiéndose, pues, que esto, pues, en el momento, digamos, no tenemos un impacto pero a futuro habrá un impacto muy importante y que eso ya lo disfrutarían los niños de nuestras comunidades. Sistema Informativo Hechos del Día con la información más completa, veraz y relevante del Departamento del Cauca.